y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a canal de Roma Dolosa, bienvenidos a este canal bienvenidos a canal de Marvel Ultimate Alliance 3 en el día que vamos a hablar de un personaje ultra complicado como es el señor Deadpool, compañeros de los últimos personajes que subió a los cintos, la verdad es que llevaban tiempos sin tocar el juego, por cierto fijaros el detalle de la UCI como tiene el logo de Deadpool, no se si lo tendrá del otro lado, ah mira, pues si lo tenía, vale, ultra guapo este personaje, bueno tenemos los distintos trajes, tenemos el de Deadpool chimichanguero, el de Deadpool chimichanguero, bueno este es el de la X-Men, Deadpool de chimichanguero normal, el solo, vale, ahí está, el señor Chef Deadpool, por cierto y las pistolas tienen la misma, pues está más guapa este tú, pues está más guapa esta skin, aunque bueno ya es mi skin favorita, bueno tenemos el Deadpool X-Force, este no era el logo, eh, sí, pero bueno, eh, eh, sin más, y bueno luego tenemos a Deadpool normal y corriente compañeros, me mola más el traje normal y corriente, pero bueno, vamos a empezar a hablar de este personaje que tiene regeneración, teletransporte y luego tiene afinidad de fuego, hielo y descarga, ultra buen personaje, pero ultra personaje muy, muy complicado de willear, es decir, de equipar, ¿por qué? La habilidad de regeneración de Deadpool con la suma de la estadística de vida que tiene con 34.000 casi sin contar lo que nos da el laboratorio, hace un posible tanque bastante, bastante curioso, tiene fuerza, por lo tanto tiene bastante atributo entre fuerza y durabilidad, por lo tanto es un personaje que lo podríamos llevar perfectamente a golpe básico, pero yo creo que desaprovecharíamos el tema afinidad, podríamos llevarle con la afinidad de fuego, ¿vale? Ir cuerpo a cuerpo utilizando esa afinidad de fuego y meter críticos con fuego, pero yo creo que una de las mejores opciones, que es la que yo me he decantado, es por hacer un Deadpool control, ¿vale? Probabilidad de golpes críticos con ataques básicos, daño sufrido por ataque de atributo de fuego, bueno, sinceramente esto se lo tengo puesto más que nada por el daño balístico, porque es uno que me daba bastante daño balístico, es una buena ISO, lo que pasa es que yo cambiaría el daño sufrido por más daño o más crítico. Aquí tenemos añadido atributo de hielo, inmunidad a la congelación, es decir, que con esto ya le damos el atributo de hielo a los ataques que, por cierto, si os fijáis, ¿vale? Pues no sé si sale aquí, antes salía. Las armas cogen un color pues referente al atributo que le hemos metido, como en este le hemos metido hielo, pues salen como con un humillo ahí de hielo, ¿vale? Y luego le tengo puesto, pues mira, ataque balísticos y que reduce el número de golpes para cambios de estado, es decir, con esta ISO, aparte de que nos den balísticos, hacemos que congelemos mucho, mucho más fácil, ¿vale? Atributo de hielo, os vuelvo a repetir, importante que le metamos el atributo de hielo para congelar y hacer este Deadpool control. Todo esto, chisme de golpes críticos, lo que va a hacer es que nos van a aumentar todavía más la posibilidad que tenemos de que congelemos a los enemigos, ¿vale? Así que vamos a ver sus habilidades, compañeros. Carne picada, se teletransporta cerca de un enemigo y ejecuta un ataque cortante, pulsa repetidamente para seguir atacando, sinceramente. Bueno, tipo de ataque cortante, daño C, desequilibrio E, uso de PS. No me termina de convencer este ataque, no penséis que es un ataque que diga, uff, lo recomiendo muchísimo, pero contra voces, pese a que no tenga sinergia, no va del todo mal. Luego tenemos la habilidad que llueva, suelta bombas de explosión retardada a su alrededor, tipo de ataque energético, tipo de sinergia granada, daño B, desequilibrio C, uso de PS. Este ataque es muy bueno para Meles. ¿Tiene una gran pega? Sí, que no es para nada predecible, o sea, no podemos predecir dónde van a caer las bombas para que nosotros podamos más o menos calcular dónde queremos las bombas y tal. Más o menos se calcula con la práctica cómo utilizar bien esta técnica, pero no es una técnica muy precisa, ¿vale? Os la jugáis bastante, pero con ataques, con si hay muchos enemigos delante, la verdad es que aprovecharéis bien esto de que llueva. Luego tenemos toma plomo, dispara dos pistolas semi-automáticas, pulsa repetidamente para seguir atacando. Tipo de ataque balístico, tipo de sinergia ráfaga, daño C, desequilibrio E, uso EP C. Si os habéis fijado, yo le he metido a crítico con balístico, porque este ataque, pese a que ponga daño E, daño C y desequilibrio E, me parece uno de los mejores ataques que tiene Deadpool, y la verdad es que desaprovecharlo sería estúpido por parte de cualquiera que quiera manejar a Deadpool, como vamos, como su personaje main, ¿vale? Por lo tanto, importantísimo que metáis el daño balístico para aprovechar al máximo esta habilidad. Fijaros que no me suelen gustar los ataques con repetición, es decir, que tengamos que spamear ahí el botón del disparo. Pero esta es de las pocas ocasiones que este ataque le va cremísima. Aparte que yo no estoy de acuerdo con ese daño C, desequilibrio E, porque yo creo que está un poco más aumentado. Luego tenemos Katanarama, vista hacia adelante con un ataque giratorio con la espada. Daño B, desequilibrio A, uso de PE, C. Tipo de ataque cortante y tipo de sinergia carga. Es un ataque bastante bueno, lo que pasa es que me parece un poco corto, ¿sabes? O sea, sí que tiene mucho daño, pero tiene un daño en plan... ¡Puf! Es como el típico pedete que se te escapa. ¿Lo recomiendo usar? Sí. ¿Me parece un buen ataque? No. Pero yo es que juntaría entre toma plomo, sería mi ataque favorito. Que llueva. Sería segundo favorito, luego el Katanarama estaría en tercero y carne picada desde luego el cuarto, ¿vale? Luego pasamos a algo ultra importante. Buildear este equipo. Telita. Voy a ver si soy capaz de hacer que entendamos todo lo que me quiero explicar, ¿vale? Porque básicamente no es fácil. Así os lo digo. Por cierto, si le doy al botón que es para entrar en los equipos, ¿qué tal, vale? Empezamos. Bueno, me quiero imaginar que lo primero sea Patrulla X, en el cual tenemos Tormenta, Deadpool, Lobezno, Psylocke, Rondador Nocturno, Magneto, Cable, Iceman, Gámbito, Fénix, Coloso y Cíclope. Contando que vais a utilizar el Deadpool, como yo os lo he recomendado, es decir, Control, vamos a descartar personajes de Control. Por lo tanto, ni Tormenta, ni Iceman, ni Cable, ni Magneto irían bien en este equipo. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando a Deadpool como su faceta que tiene de Control, esos otros personajes son más Control. Por lo tanto, quitas daño, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, personajes ultraimportante, Deadpool. En la parte de lo que viene siendo cuerpo a cuerpo, tenemos a Lobezno, tenemos a Psylocke y tenemos a Rondador Nocturno. De entre los tres, pese a mis gustos personales, es Lobezno o Rondador Nocturno. Con Lobezno tendremos más afiliaciones, más grupos, por lo tanto yo creo que la mejor opción en lo que se refería a ataques físicos sería el Lobezno, ya os digo. Básicamente porque tiene más afinidades y vas a conseguir mejores estadísticas al llevar a Lobezno en el equipo, ¿vale? Como tanque, pues obviamente no tenemos más opciones que llevarlos a Colosco. Y luego, sinceramente, podéis elegir o a Cíclope y enfocaros un poco más en lo que es el... una... hacia bosses o zonas donde haya pocos enemigos o meter un Fénix y aprovechar esos áreas, ¿vale? Por lo tanto, el equipo sería Deadpool, Lobezno Coloso, por narices y dependiendo, pues estamos haciendo misiones de donde hay pocos enemigos pero muy fuertes. Cíclope, que tenemos misiones donde hay 200 enemigos, Fénix. Vale, pasamos a villanos. Vale, volvemos a contar que Deadpool lo tenemos como control, por lo tanto, Loki no pega nada en el equipo, ya que tenemos como personaje de control Deadpool, por lo tanto sería Deadpool, Venom, Magneto y Thanos. ¿Qué pasa en este equipo? Que tenemos que decidir cuál de los dos vamos a utilizar como tanque, o Venom o Thanos, perdón, ¿vale? Y luego tendríamos que definir cuál queremos como control, o Deadpool o Magneto. No os recomiendo este equipo porque, por ejemplo, tendríais que cambiar la build, tendríais que ir a builds más complejas, porque tendríais que cambiar a Deadpool como DPS para que esta build de villanos sería más efectiva. Por lo tanto, mucho ataque cortante, mucho ataque físico, sobre todo cuerpo a cuerpo, a tipo ataques básicos, ataques fuertes, ¿vale? Nada de utilizar especiales, nada de utilizar tal, y la verdad es que pierde el encanto de este personaje si no acasteamos un poco las habilidades. Por lo tanto, villanos no os lo recomiendo, así que a lo mejor podríais alterar, por ejemplo, alternar Deadpool Venom porque ya tendríamos más de una bonificación, a la parte que también tenemos con Magneto, lo que pasa es que es eso. Con Magneto, con Magneto lo vamos a utilizar sobre todo de control, porque es un personaje de control buenísimo. No vamos a desaprovechar esas oportunidades, por lo tanto, ya os digo, el tema de este de villanos no la veo del todo una build que la podemos hacer buena. Antihéroes. Venom, repetimos, Electra, Lobezno, Magneto, repetimos, Elsa Bluston, Motorista Fantasma, Blade, Caballero Luna y Punisher. Aquí lo tenemos complicado, porque vemos que antes hemos tenido en villanos a Deadpool Venom, ¿vale? Y repetimos lo Venom, por lo tanto, vamos a utilizar esos tres para tener mejores estadísticas, lo que pasa es que en este caso Venom pasaría a ser tanque, compañeros, Venom tanque. Luego, pues sinceramente, si me dierais a decir que lo queremos hacerlo para... es que volvemos con la misma de antes. Si queremos que sea contra multitudes, me tenía un Motorista Fantasma, pero sin pensarlo, o un Blade. Si queremos que sea contra uno solo, contra un boss, o contra algo más focalizado, más centrado, es decir, en vez de que no haya tanta gente, un Caballero Luna o un Punisher. O sea, es que sin más. Sin más. Pasamos al siguiente grupo, donde tenemos a Deathpool, nuestro amigo de las chimichangas, compañeros. Y sin más, ¿dónde lo tenemos? Uy, tiene que haber uno más, por lo menos. Aquí. X-Force. Creo que este es el último ya. Vale. Ostras. Aquí tendríamos que cambiar también la estrategia. Tendríamos que llevar a Deathpool como tanque. Mucha vida, mucha regeneración, regeneración por golpes, regeneración por golpes críticos, golpes críticos, etcétera, cosas de esas. Volvemos otra vez con Lobezno. Deathpool y Lobezno tienen que ir juntos sí o sí, porque si os habéis fijado en todas las bonificaciones donde está Deathpool, está Lobezno. Vale. O sea, que es que sin más. Es impepinable. Y luego lo tendríamos complicado. Porque como control tendríamos o a cable. Bueno, no. A cable lo llevaríamos a daño de área y a daño, ¿vale? Porque si no, los otros dos serían mucho cuerpo a cuerpo. Y como control meteríamos a tormenta. Por lo tanto, el equipo sería tormenta control, Deathpool tanque, Lobezno cuerpo a cuerpo y cable daño a distancia, daño en área y tal. No estaría mal esta, oye, por cierto. Uy, está, me ha convencido. Vale, a ver, ¿dónde más tenemos? Me parece que ya no tendremos más Deathpool por aquí, compañeros. Ya no tenemos más. Ah, sí, tenemos aquí. Filos indómitos. Otra vez tendremos, bueno, aquí tendremos dos opciones. O a utilizar a Deathpool de control, que no sería mala opción porque los demás no tienen control por ningún lado, ¿vale? Vale, volvemos a repetir con Lobezno, ¿veis? Deathpool y Lobezno tienen que ir juntos, sí o sí, ¿vale? Drax lo llevaríamos como tanque. Y luego como área no nos queda más remedio que llevar a Blade. Personalmente no me convence mucho Blade como personaje de área, pero sí que si lo llevamos de cierta manera podremos hacer cositas muy curiosas. Y ahora sí que ya no queda más Deathpool, ¿no? Ahora sí, madre mía. Lenguas afiladas. Como Deathpool lo tenemos como control. Groot de tanque, Star-Lord como personaje de área. Y... Spiderman. Spiderman como daño. Ostras, o Iceman como daño. O Elsa Blueston como daño. ¿Cuál de los tres pondríamos como daño? No pondría ninguno de los tres. O sea, fijaros que me gusta Spiderman, ¿vale? Sí que tiene algún ataque que me convence, pero es que te estorbaría con Star-Lord. O sea que aquí, para utilizar esta opción volveríamos a la misma. Metería a Lobezno, ¿vale? Para tener más bonificación y metería a Lobezno, Deathpool, Star-Lord y Rocket y Groot. Para utilizar esta opción. Porque ninguno de los otros tres... Sí que con Elsa Blueston tiene también bastantes buenas sinergias. Tiene bastante buen ataque a distancia. Lo que le pasa es lo mismo con Iceman. Pero es que te falta cuerpo a cuerpo. O sea, ninguno de los tres te va a hacer un cuerpo a cuerpo que te dé ese juego, ¿sabes? Por lo tanto, yo creo que esta opción sería buena metiendo por ahí a Lobezno. Y ahora sí que ya no queda ninguna más por Deadpool, ¿no? Madre mía, qué tributos, qué grupos tiene. Sinceramente, la que más me ha llamado la atención ha sido esta. O sea, es compleja. Pero Deadpool, Venom, Lobezno y Motorista Fantasma puede quedar guay. Y fijaros que la guía la estoy haciendo de control, ¿eh? Pero este grupo tampoco puede estar... Debe estar bastante bien. Que por cierto, si lo queréis hacer tanque, pues nada. Isos que te den salud, ¿vale? Que por lo general son los en los rojos, ¿veis? Restar a salud. Profesionalidad de crítico con un 80%. ¿Veis? Esto es referente a salud. Sobre todo cosas de estas. Que por cierto, salen aquí abajo. De aquí abajo, dentro de los dos colores que tenéis abajo. Pues que tengan cosas rojas, ¿vale? Pero yo creo que este sería mi Deadpool. Pero ya os digo. Hay muchas combinaciones. Si queréis, hago una guía más extensa. En plan Deadpool DPS, Deadpool Control. Bueno, Deadpool Control sería esta. Y Deadpool Tanque. O sea, Deadpool DPS y Deadpool Tanque. Y contrastamos, ¿vale? Una guía con respecto a otra. Así que sin más, espero que os haya gustado. Si es así, no podéis dar el dedo arriba. Me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Tienes un amigo muy, muy gai. Que te quede así, tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Aguer, Perú!